Buenas tardes, hoy les voy a hablar de los Tiaquitas. Ubicación, se ubicaban en el noroeste argentino. Pestimenta, usaban camisas de lana, pinchas, plumas, pecheras, piedras, huesos y metales. Aspecto físico, eran altos, tenían la piel tostada y tenían cabello negro. Economía, eran agricultores y producían maíz, tapallo y porotos. También criaban llamas y guanacos. Forma de vida, eran sedentarios. Vivienda, sus casas eran de piedras en pilcas cuadradas o rectangulares. Arte, se dedicaban a la parería y sus cerámicas eran con figuras humanas, geométricas y de animales. Costumbres y tradiciones, creían en chamanes, tenían diferentes idiomas. Usaban técnicas para regar el suelo.